Es una reforma realista, que hay algunos aspectos que lamentablemente se tienen que cuestionar, pero que es la realidad que se está viviendo. La contratación por horas creemos que es fundamentalmente para, de acuerdo a las condiciones fundamentalmente económicas de las empresas, que no pueden sostener jornadas completas. Entonces, creemos que lo importante es que los trabajadores reciban un ingreso y que qué bueno que fueran jornadas completas, pero si no, de acuerdo a las condiciones propias que viva cada empresa. ¿Usted ve positiva la reforma o hay algunos puntos que todavía le quedan chuecos? Bueno, creemos que sí hubo un avance. Creemos que es positiva, porque la reforma en sí respeta lo que es la autonomía sindical, lo que son los derechos de los trabajadores, pero sí pendiente sería lograr, de acuerdo a las condiciones de las empresas y el desarrollo propio económico del país, mejorar las condiciones en cuanto a horas de trabajo.